No voy a estar desolido siempre, ¿ok? Aún puede visitarme en casa Aún no puedo visitarme en casa No va a funcionar el diper Desee que el diario no pueda Siempre, no puede, ¿mejor? Mira, las cosas no van a quedarse así Como de esta forma, aparte de crecer Las cosas cambian El gran termino ¡Espera! ¡No fue mi intención! ¡Mejor regresa! ¡No fue mi intención! ¿Puedo ayudarte? ¿El viajero del tiempo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dijiste que no querías que... ¿Lo escuché bien? Sí ¿Por qué me estás preguntando? Mira, a lo mejor podamos encontrar Pero... Te llamaba una mujer de tiempo Y permite el tiempo Poder hacer que Tifo pueda dar lo que más quieras ¿En serio? ¿Pero cómo funciona? Yo necesito que me de una cosa De tu... Tío, solamente una cosita pequeña A lo mejor el diper tenga algo Algo sí en su mochila En el... Déjame aliviar Pavel no tomó bien No sé A lo mejor tomará... Si se va a equivocar Espera, ahora mismo Necesitamos enfocar A la misión Ahora vamos Tengo... Para sacar esta figura Estoy... ¿Qué? ¿O no? La... La figura Esto es... Ah... Esto es de lado ¿Esto? Sí, sí, eso Son lámido Y voy a hacer mi fuerte Trato A menos que quiera Irte de la... De la ultifar Son un poco más de verano Toma Perfecto ¿Qué? ¿O no? No, espera, espera, espera Al fin Después de mucho tiempo La puerta que ha... Nuestro mundo se ha abierto En el momento que un millón de años El día... Y el mundo es finalmente mío ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Llegamos muy tarde Es el fin del mundo A-ha-ha-ha-ha-ha A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha